esta peor la angie voy a estar aquí hipócritamente vamos tío pero en su corazón ay chile mi amor ya no sé mi amor la camila si va con nosotros efectivamente no le sabe porque como allá va a ver y el diablo no el diablo ya no esta bicha que está ahí grande no la culebra eso es leoparda leoparda esta leoparda por el sapo y esta negra yo voy allá yo voy aquí yo no tengo nada yo voy aquí por paterna ay no el sapo no usted para que va a andar para que va a andar apoyándose pasando yo mire y yo tengo bastantes dudas también aquí en la Ibania por qué ya va Melo y va el diablo no 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 yem no 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 ja mamá pero yo sinceramente los apoyo porque yo quiero que gane usted como no voy a ir así y hierro si aquí está la carmen y la negra que son de la casa tenemos la ventaja que tenemos el amor puede más que la amistad tenemos un poquito de ventaja es que esta negra siento que nos va a traicionar no crea mucho quien viera la negra la veo bien traicionera ya la compre como le digo entre equipo cuando nosotros estemos a solas vamos a discutir algunas cosas tácticas tenemos que estudiar al rival lo que le estaba diciendo esto surgió porque allá pasó el dechón el que pasó nos calentamos la sangre y recuerdo yo que hasta con esta bicha terminé peleando porque me estaba provocando nos agarramos me estaba diciendo tramposo a usted va a creer no era el arbitra pero bien la cosa es de que la verdad que allá en el voleibol y en lo que hicimos el equipo del diablo tenía bastante ventaja porque llevaba choco lo que pasó allá fue que por ejemplo en el voleibol estaba Henry estaba choco pechuga estaba diablo que estaba choco estaba Henry estaba diablo ellos ya habían jugado voleibol tenían la idea de cómo era en cambio los demás nunca habíamos jugado entonces tenían la ventaja esa y obviamente tenían a pey también porque la altura también tiene mucho que ver en ese juego ayuda bastante entonces al final el reto la rivalidad es el diablo contra mí el diablo se la quiere llevar que quiere demostrar que gana todo o sea el bicho es competitivo porque es competitivo y eso y eso yo lo vi eso lo vi también pero cuando él se mete que quiere ganar gana obviamente hay niveles en la maratón no o sea una cosa es una cosa es estar preparado y saber haber entrenado a otro y otra cosa es dar lo mejor de uno mismo pero lo que le está diciendo es que te da lo mejor pero depende depende el momento del diablo también porque en el combate no dio nada andaba tiene razón pero ahí es donde tenemos que usar las armas que nosotros porque la ventaja es que yo por ejemplo yo conozco al diablo yo lo conozco bien entonces yo sé yo sé yo sé más o menos como es en todo sentido vaya lo que sí por ejemplo notoriamente allá cuando estuvimos jugando el vóligo de que el diablo primero había salido un rato lesionado y ya cuando vio cuando yo me metí no le cuadró no le cuadró porque vio que el equipo de nosotros empezó a levantarse y le hicimos como cinco puntos así seguido entonces él aunque estaba lesionado se levantó y si se fijan él buscaba todos los balones se tiraba buscaba y solo él quería hacer los saques entonces lo que tiene él es que cuando bueno como es peypa no todo el tiempo pero si la mayor parte del tiempo él se rebusca por dar lo mejor de él y ahí es donde se vuelve él se vuelve prácticamente como que se le sube el nivel pero tiene una desventaja que cuando le agarra eso a él como digo la norma no sé quién él quiere hacer todo entonces esto es un equipo uno solo una sola voluntrina no se puede hacer nada y no se puede hacer nada y este equipo lo que usted decía la picha es que este equipo va bien confortado va con parado también porque va usted y usted en estos pies bueno pero es que acuérdese igual choco es bueno pey se rebusca cuando no se rebusca para allá van cuatro más mil pero acuérdese que una cosa es rebuscar otra cosa que tengamos la técnica y las ideas y también la regla porque no hemos tenido ni tiempo siquiera para estar no se vaya que pey también es competitivo y que no da por vencido ajá pero también ya tienen el chile que el chile es loco si que no le gusta ni al diablo ni al diablo cuando viajé río pero cuando va perdiendo en vez de meterle lo que den al menos en el fútbol a estos otros no saben pero no se enoja no es como que lucha sino sacadillas de MTI para que ya no jueguen la cosa es que ahora vamos a ver entonces el chile es bastante competitivo no se enoja no se enoja no se enoja ni siquiera dio por perdida a los años no la daba por perdida todavía entonces sigue luchando entonces evaluando uno por uno ay que lindo evaluando uno por uno a nuestros rivales yo creo que de quienes tenemos que cuidarnos más es uno el diablo porque es el que es más ágil de todos y es el que mejor conoce todas las disciplinas fútbol vóleybol y básquetbol de todo el equipo ese es el que mejor conoce las tres disciplinas yo lo vi jugar como digo lo vi jugar vóleybol a él y y si si él conoce bien todo como llegar al balón como como atacar como defender todo también en el básquetbol juega pero tampoco es que sea dominante o algo porque lo que yo vi cuando estuvo jugando ahí cuando fueron los juegos estos de los olímpicos es de que él no puede no puede rebotar con la mano izquierda solo rebota con la mano derecha y esa es una debilidad porque uno ya sabe a qué lado se va a ir porque no puede hacer nada más entonces siempre va a buscar un lado porque es con la mano derecha no puede cambiar entonces esa es una gran ventaja para nosotros porque ya le conocemos a la cosa y es más ya vamos a ir dándole algunas tácticas por ahí lo ágil pues sí es ágil y todo pero se puede detener el Chele no sabe mucho no sabe mucho porque no ha jugado Henry sí se mueve rápido sí Henry sí Henry sí sabe en ese equipo va después del diablo entonces Henry sí sabe pero Henry no tiene impulso Henry es más lento y no tiene como que mucha idea para jugar y el otro que ya lo eligió porque pensó que le iba a servir mucho fue el gordomelo pero el gordomelo como no practica ni un deporte ni nada se cansa de todo y eso que él no viene no viene a hacer ejercicio entonces el gordomelo se ha hecho bastante sedentario eso quiere decir de que físicamente no rinde mucho no rinde no rinde mucho y entonces tenemos al gordomelo que el gordomelo prácticamente bueno yo lo he visto jugando ahí de vez en cuando y el gordomelo tampoco no encesta mucho o sea falla demasiado entonces lo único que tenemos que cuidarnos el Chele el Chele tiene bastante puntería así como que cuando quiere y está concentrado puede tener bastante puntería y el Pablo se alegra se alegra y no tiene puntería tampoco yo lo he visto por ahí no tiene mucha puntería yo riendo me de la leche especialmente número uno el Diablo el Diablo número dos Henry quizás número tres el Chele y luego el gordomelo porque el gordomelo puede servir no el gordomelo el gordomelo el gordomelo puede servir como para calmar el juego aquí a Henry siempre nos lo acabamos que no puede nada pero aquí mire hoy en esto sí saben sí sí saben en estos dos juegos al menos de voleibol y balonceto sí saben no lo acabamos porque sí pero en el jugo no sabe no aquel jugo es el peor pero es que este tipo de juegos si él lo ha jugado al pequeño en la colonia en la cancha obviamente es un poco más de colegio es un poco bonito vivir en la ciudad sí en la ciudad colegio lo único que parió fue que allá pudo haber ido a algún lugar aprender a nadar alguna piscina no había natación en el colegio y de y de sapo y lo y lo y lo y lo y lo competitivo pero si no saben vaya en el club pero es que por el cuerpo de él es ágil es un poco más pequeño si se rebusca pero sapo no tiene un futuro y hilo como es tieso y para esto del básquetbol tiene que ser sapo no tiene futuro de la camila entonces hilo no es tieso también sí pero hilo no no hay mucho de cuidado y sapo la altura sí le beneficia bastante porque en el básquetbol y en el bóleybol la altura es bastante pero a veces de qué sirve que sean así si no le ponen ganas es que no pero que no sabemos cómo van a salir porque acuérdense que aquel ahorita les va a estar levantando el árbitro y a veces el que tienen de menos el que saca pueden ser así todos pero si no tienen la técnica así como cada me hacía de menos ahí ella fue la que dio el campeonato o esta bicha allá pues sí por eso entonces vaya de ir el sapo y el hilo pues quedan ahí como cuarto y quinta luego tiene a lipe que lipe digamos que previamente lo van a utilizar quizás de sobador dicen que ahí lo tienen por ahí luego de los que vienen de afuera está paul paul no paul para el deporte es malo nosotros tenemos a mario y mario si nos puede ayudar nosotros porque es alto o sea que van a jugar los dos uno en cada equipo mario por lo menos hace ejercicio juega fútbol pero tú mario es el alto a ver que es lo lo malo pero le vamos a inculcar eso a paul que paul cuando viene a jugar con nosotros como que él dice yo les voy a dejar a ellos que jueguen y él viene solo como apoyo pero mañana tenemos que meterle a paul que él es parte del equipo